Mario, ¿qué esperas del bar? Espero ver una película maravillosa y ver una obra de arte que es lo que hace siempre mi amigo Alex de la Iglesia. Y no es porque sea mi amigo, porque digo que hace una obra de arte, sino que es una persona que tiene mucho fundamento, mucho arte por detrás y por delante. Hola Movies, ¿qué tal? Soy Mario Baquerizo y un mando un beso muy fuerte.